PUSH 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 Jije Jije Cómo caminás mire Jije Ah ya sé Ahí está aébamos donde lo haces ¿Cómo? Acá Éstas acá La mascota es el dueño Anda a ver qué hace Dale Joaquín ¿Qué? Ahí trae Joaquín, salí de ahí ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo que sí enteraba Joaquín, escuché algo ¿Vos lo escuchaste? No, pero ¿vos en serio lo escuchaste? Sí, escuché como una respiración Ay, para mí va a entrar por acá atrás Ay, viene, viene Ay, yo te cagaste Ay, no, yo escuché la puerta Ay, te queda tan caro Joaquín ¿A dónde, a dónde? Dale Joaquín, dale ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Dale, fíjate, en la puerta de ahí Dale Joaquín, estás jodiendo No, sos vos el que está abriendo la puerta No, 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 en serio Ay, joaquín Cuidado, acercate a vos ¿Lo viste? Sí, vos Sí que lo ve Ay, qué mierda No, no, no... Gracias.